Cuando el COVID entra, uno siente, percibe, como que hay una moneda revoleándose en el aire que puede caer para cualquier lado, cara o cruz. La sensación de que te podés morir empieza a ser algo percibido sensorialmente, físicamente, más que racionalmente. Quiero agradecer a este maravilloso equipo de la Clínica Roca, mi ciudad. Por supuesto, a mi mujer y mis hijos que me vienen acompañando. A los compañeros de la política, por supuesto. A los adversarios que envían saludos y a la gente de todas las iglesias que saben que no creo en nada, que soy agnóstico. Pero me han llenado de oraciones y buenos deseos y eso llega. Eso muestra que la humanidad es posible. Si el afecto se permite, aunque sea por un momento, hacer a un lado los intereses. Escuchábamos el testimonio del diputado Luis Di Giacomo, luego de transitar estos días de lucha contra el COVID. Y en esos días de lucha utilizó el famoso casco argentino fabricado por el Hospital Fernández. Estos cascos de ventilación que se han fabricado para descomprimir de alguna manera las terapias intensivas. Para conocer más sobre este moderno invento, estamos en comunicación con Guillermo Montiel. Él es infectólogo y ha participado de la adaptación de este casco y nos atiende muy gentilmente en esta mañana. Montiel, muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en principio, la verdad que a título personal felicitarlos por el desarrollo que han hecho, por estudiar y por de alguna manera traerle un poco más de vida y la posibilidad de tener esa esperanza de aquellos infectados de coronavirus. Pero preguntarle cómo ha sido el trabajo y el desarrollo de este casco aquí en nuestro país. Sí, mirá, estos cascos en realidad se usan en Italia hace mucho, mucho tiempo. Acá en la Argentina había tenido un pequeño uso en las terapias intensivas allá por el año 2000, 2005, por ahí 2007. Pero no había tenido un impacto importante. Estos cascos que llegaron de Estados Unidos eran unos cascos que no estaban diseñados o preparados para esta forma de tratamiento. Y lo que hicimos en el Hospital Fernández, junto con distintos médicos de hospitales nacionales como el Ferrer y demás, la doctora Toledo, la licenciada Vega, la licenciada Cirotti, etcétera, lo que hicimos fue adaptar este gelme para un tratamiento con presión positiva y oxígeno. Y eso fue lo que nos permitió en muy poco tiempo, en dos meses, también trabajando con el grupo de italianos, tener un producto de calidad internacional, por así decirlo, que ya pasó muchas revisiones internacionales, y que, por lo menos en la experiencia que hicimos durante todo el año pasado, permitió que 3 de cada 10 pacientes que se presentaban fueran a terapia, es decir, que el 70% pudiera estar en su domicilio. Guillermo, ¿cómo funciona este casco de ventilación? En realidad es una forma no invasiva, es decir, no necesito que el paciente esté sedado, relajado, anestesiado, con un tubo en la tráquea, para darle presión a los pulmones y oxígeno en un rango de oxígeno que yo pueda medir y cuantificar. Entonces, lo que estoy haciendo acá es como si fuera también el casco de un buzo o de un astronauta, por así decirlo, donde uno puede controlar la presión que hay adentro del casco, esa presión es la que se va a transmitir por la boca, la tráquea, y permitir inflar a los pulmones, disminuyendo el daño que produce la inflamación de la neumonía por COVID, y a su vez agregarle a esa presión determinada, que me infla y me mantiene abiertos los pulmones, la cantidad de oxígeno necesaria. Cuando colocamos el casco y logramos lo que llamamos reclutar alvéolos, la cantidad de oxígeno que tenemos que darle extra no es tan alta, disminuye un poco. De alguna manera, Montiel, esto sirvió para, o sirve para descomprimir la atención a nivel hospitalario, ¿no? Digo, usted hacía referencia quizás a que se pueda este tipo de tratamiento a nivel doméstico, obviamente con un seguimiento, con un chequeo permanente, pero esto sirvió para descomprimir el sistema sanitario de nuestro país. Sí, realmente ahí en Río Negro, en General Roca, empezaron con esto ya el año pasado, si se acuerdan, hubo un montón de líos por distintas organizaciones científicas y sindicales que estaban en contra de este uso, pero por suerte la gente de ahí, de General Roca, pudo implementar esto dando un motivo, y ahí ya hay una linda experiencia. En Río Negro, en el otro lugar donde ya estamos, se está utilizando esto, es justamente en el hospital de área de Gualzón, donde conseguimos algunas donaciones para llevar para allá. Y a nivel global, en Neuquén, en el Castro Rondón, en La Pampa, en realidad en todo el país, se está utilizando mucho este casco. El punto importante es que, obviamente, esto no reemplaza al respirador, no lo reemplaza, eso está fuera de toda discusión, pero lo que sí hace es seleccionar al paciente que se va a ir a la casa o que va a necesitar asistencia respiratoria mecánica. De esa manera, al no necesitar todos los pacientes ir al respirador, permite que, ya les digo, el 50 o el 70% de las camas de terapia no se ocupen con pacientes que pueden beneficiarse con este tratamiento. Muy claro, la verdad, Guillermo, la explicación, y realmente nos pone contentos poder saber que esto se está aplicando en la región y, por supuesto, en el país, para descomprimir lo que tanto nos surge con la aparición de esta segunda ola. Muchísimas gracias por la comunicación. A su sorpresa, encantado. Hasta luego.